¿Quieres gastar gemas para recuperar la recompensa diaria y la racha o prefieres empezar de cero? Recuperar. Sí. Bueno, me dieron un pergamino. Bien. Este es el de hoy. Bien. ¡Sí! Tenemos, tenemos nuevo personaje en el parque. Gracias por volver. Consigue tu recompensa de racha y calendario. Ay, qué genial sería. Qué genial sería que los personajes llegaran así. Que llegaran con la racha de recompensa solo por entrar todos los días. Bueno, campanilla. O, como le digo yo, campanita. Reclamar. Ay, es más linda. Tira besito. Llegó campanita en la época de Halloween. Me encantó. Ay, la próxima actualización de The Magic Kingdom se viene en Navidad. Se viene en Navidad, se viene en Navidad. Bueno, sigo. Tenemos a campanita, vamos a ver. ¿Dónde estás, campanita? Ay, ay, ay. Ay, miren cómo saltan mis kids. Ay, los adoro. Bueno, la más pobre. Con una carroza sola en el desfile, pero bueno. Viene ahí. ¡Opa! Me dio un gorrito de Goofy y todo. Vamos, niños. A disfrutar de las atracciones. Vayan, vayan. Vayan, vayan. Tengo un nombre de lobo en la puerta de casa. Bueno. Me gustaría ayudar. ¿Qué pasa? Ah, tengo todo esto para abrir, para hablar, todo. Bueno, vamos a campanita. A ver qué nos dice. Guau, vaya viaje. Creo que he volado más rápido que vid. ¿Quién es? ¿Quién es vidia? Guau, no sé. Bueno, es hora de volver al trabajo. Al fin y al cabo, una campanilla debe campanichear. Envía campanilla. Además que no sé si es campanilla. Porque la L en Uruguay es muy SH. Muy SH. O Y sería. O es campanilla. Campanilla o campanilla sería. Igual yo le digo campanita, ¿no? Envía campanita a buscar cosas en el castillo. Ahí va. ¡60 minutos, campanita! Pará. Ahí va. Ahí se fue volando el castillo. Podría haber sido una misión cortita. Ya que recién empezamos. Bueno, está. Así que... ¡Ah, está acá, está acá! ¡Me muero! ¡Nunca había visto eso! ¡Ay, es más cute! No, pará, pará. No te vayas. ¡Ay, está chum... ¡Ay, está chummeando! ¿Dónde está ahí? Está chummeando por las ventanas, el balcón, por todos lados. ¡Ah, qué bonita! No te vayas, campanita, que no te veo. Ahí está, ahí está. ¡Aww! No había visto esta animación. Es que en el celular es como que... Entre que son tantos personajes, los mando todos a hacer misión y no les doy corte. Tipo... ¡Qué lindo! ¡Ay, miren acá! ¡Qué cosa más cute! ¡Ay, me acerqué mucho! Bueno, está. Ahí repite, ahí está repitiendo ya. ¡Está muy linda! Bueno, ¿qué más? Tenemos una nueva atracción, que es la casa de Goofy. Nos quedamos en esto en el episodio anterior. A ver qué nos dice. ¡Casita, te encontré! Te prometo que nunca más te dejaré. Pero, Goof, ¿qué pasará cuando te quedes sin comida? ¡Mmm! Me encanta mi casa. Y mi nevera. Que está llena de sándwiches. Bien, Goofy. Goofy se come toto. ¿Quién más tengo acá? ¡Ah, Goofy! Otra misión. A ver. Mickey, he pensado que podría preparar unos tentempies para comer mientras miramos el mapa. Buena idea, Goofy. Pero, ¿siempre comemos sándwiches? ¿Por qué no variamos esta vez? ¡Claro! Ya sé lo que servir en su lugar. ¡Ay, qué va a preparar! Envía a Goofy a preparar un aperitivo para Mickey. Bueno, vamos. ¡30 segundos! ¡Yay! Estas misiones rapiditas son. Hay que disfrutarlas ahora porque después... ¡Ay! ¿Toqué? ¿A quién toqué? ¿Ya está? Bravo, Mickey. El cuento que has leído ha sido genial. Pero, ¿por qué lo has acabado con ese suspense? ¡Suspense! Ya sabes lo que se dice. Un buen cuentacuento siempre deja a su público con ganas de más. ¿De verdad? Pensaba que lo que se decía era un buen cuentacuento siempre canturrea sobre un monociclo. Es genial cuando superas las expectativas. Y aún más genial cuando superas eso. ¡Nivel 5! Dos gemitas de recompensa. Bien. Bien, bien, bien. Más niños contentos. No tengo todavía a Merlin para que me agarre todas las magias. Toda la magia de las atracciones. Pero bueno. Woody. Eso me ha ayudado a darme cuenta de lo que tengo que hacer. Tengo que encontrar a Boo Pip. ¡Ah! Esto fue una misión que lo habíamos dejado haciendo a Woody. No me hace gracia que Boo esté perdida. Tengo que encontrarla. Misioncita de Goofy. ¡Ey, Goof! ¿Dónde guardáis aquí las hamburguesas? Pregunta Pete. Igual. Por eso has estado tan cascarrabias, Pete. Tienes hambre. En realidad acabo de comer. Pero aún así quiero saber dónde están las hamburguesas. ¡Haz una hamburguesa! Anima a Pete parte 1. Ah, estoy en misión de Goofy. Que iba a hacer comida también para Mickey. A ver. Goofy, ¿qué es esto? Parece un plato de sándwich. No, Mickey. No son sándwiches. Son montañas de pan y queso. ¡Ah, que tienen buena pinta! Es divertido ser aventurero en la cocina de vez en cuando. ¡Mickey! ¡Ay! Hay alguien con un gorrito de Mickey Mayito. ¡Ay, están mirando el buzón! Ah, no. Estaba riendo. Mickey, hechicero. Ahí va. Qué feliz que estamos. Mickey. Quizá los villanos no estén de acuerdo. Pero no se puede mantener el reino oscuro por mucho tiempo. Busca diversión deslumbrante. Misión secundaria. Vamos. 60 segundos. ¡Mien! ¡Mien! Mientras es una cosa, se hace la otra. Está buenísimo. A ver, ¿qué más? Cofres. Vamos a abrir ya que estamos el cofrecito del día de hoy. Bien. ¿Qué otras misiones tengo por hacer? Tengo que subir a la gente de nivel. ¡Ey! Merlin. ¿Qué haces acá? El otro día estaba delante del castillo. Ay, me encanta que Merlin esté en el parque. Hagamos una marcha para que Merlin abandone la torre. Lo tienen ahí como preso en la torre. Tiene que andar por el parque libremente. Ah, no. Mejor no, que si no después nos ocupa los 75 lugares y no. No va. Personajes. A ver dónde está Campanita. Campanita, Campanita. ¿Qué lo puedo girar? Ah, sí. Acá. Peter Pan. Cuando yo empecé a jugar esto, el único personaje que había acá y el único grupo incluso era Campanita. Estaba ya solita. Después agregaron a ellos dos y a este otro grupo con los hermanos y todo. Bueno, Campanita, ¿qué pide? No pide nada. Campanita es divina. Es divina, Campanita. Bueno, ya tenemos dos de esta poción, este polvo mágico, no sé qué es. Y pide uno del dedal. Ah, linda. 800 de magia y en 36 segundos sube el nivel 1. Bien, Campanita. Esa. ¿Qué más? Mickey. Completó la misión. Ajá. Yo estaba pensando en traer alegría, pero eso también vale. Al menos ahora vemos lo que estamos haciendo. Otra misión. No puedes divertirte sin ensuciarte las manos. O, en mi caso, los guantes. Envía a Mickey a limpiar sus guantes en casa. Vaya. ¡Dos horas! Dos horas. Bueno. Acá ya se nos empieza a trancar otra vez. ¿Qué más? Misión de... Acá. 15 minutos. Goofy hace una hamburguesa. Vaya. Tenemos... Encanta la noria de Mickey. A ver si ya conseguí las cosas. No. Todavía me faltan fichas. Y por acá tenemos al príncipe azul. Darle la bienvenida. Pero todavía no puedo. Todavía no puedo porque tengo que subir a los personajes de nivel. Conseguir atracción. Hacer desfile. Así que bueno. A ver. ¿Quién más está sin hacer nada? Woody. Bueno. Woody va a conseguir eso. Ah. Los cofres del... Tengo tres cofrecitos. Sí. Ahí los leí. Cofre de parque. A ver qué me da. Capaz que con lo que me dé... Ah. Miren. Una ficha de sombrero de oreja de campanita. Y fichas de plano. Con eso capaz que ya puedo encantar la noria. Vamos a buscar todos los cofres. Ah. Y por acá ya está el otro. Ah. Y... ¿Dónde estará? Acá. El tercero. A ver si con esto me dio para subir. ¡Sí! Sí. Con los cofres que me dio el parque junté. Lo que necesitaba, los requisitos para encantar el noria. Que es una de las cosas que tengo que hacer. Encantar. Sí. ¡Uh! Cuatro horas. Bueno. Pero por lo menos acá ya está la misión que se está cumpliendo. Woody. 60 segundos. Ya terminó. Bien. Y ya está. Ya no me da más nada. Vamos a mandarlo a conseguir magia. Bueno. Bien. 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 Bien.